Claro que sí, joder, apuesta doblada, Nuketown, me lo juego, rebota, rebota, ¿por qué no? 30 pagos para el primero, esto me gusta, bueno me gusta, me he hecho una partida y ha sido una puta mierda, pero he ganado Pero ha sido una puta mierda, más jodido que jodido, voy a estar aquí Y más que tienes que recoger el tomajado todo el rato y toda la basura esa ¡Rebota, rebota! Vamos, tengo la conexión, cosa que en el Black Ops 2 no me pasará la vida Primero que me busquen, rebota, me vuelve a la conexión Tengo que venir aquí a jugar a rebota, o me ventre aquí La primera, la primera, la siguiente, a la siguiente como se mando más rápido ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, te he visto, hijo de puta, arriba He visto lanzar algo ¡Eh, eh! ¿Dónde estás? Estoy volviendo ¡Ah! ¡Hijo de puta, humillado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué asco, tío! ¡Joder! ¡El coche fuera, que si no me lo comeré! ¡Oh! ¡Tío! ¡Tío! ¡Oh! ¡Pero qué lento es esto! ¡Si le he dado triángulo ocho veces, tío! ¡Y no se ha cambiado ninguna! ¡Qué basura! ¡Madre mía! ¡Si te la comes! ¡Madre mía! ¡Si te lo comes! ¡Madre mía! ¡Es que lo ves aquí! ¡Quieres tirar mucho antes! Tengo más lento, pero vamos ¡Madre mía, tío! ¡Qué lento va esto! ¡Es normal que me asustí bien! ¡Pero si esto tarda la vida en recargar! ¡Esto es una mierda! ¡Bárgame! ¡A ver! ¡Lagazo de la caja! ¡Ven aquí! ¡Pero madre mía, tío! ¡Es una partida que me puede ser muy buena, tío! ¡Aquí en nube doy más mal! ¡Me doy una minuita! ¡Vale, ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Lagazo! ¡Sí! ¡Hostia! ¡No se lo pone a nadie, eso! ¡Uah! ¡Cómete la flecha esa! ¡Hostia! ¡Qué dardo te he tirado! ¡Pero sí te he dado! ¡Sí te he dado, hijo mío! ¡Te he dado! ¡Madre mía! ¡Pero tío! ¡Qué, qué, qué momento es esto, tío! ¿Puedo cogerlo o no lo puedo cogerlo? Voy a empezar a acuchillar Como un enfermo Como un puto enfermo que no acuchilla ¡No me jodas, tío! ¡Me humillan! ¡Qué puta mala suerte! Al final pierdo, ya verás Si es que lo mal que piensa Pero si le he dado a cambiar arma Y no ha cambiado ¡No ha cambiado! ¡No! ¡No! ¿Quién va primero? Mira ese, el que iba primero Era el delante mío Y no lo he matado Vale, joder Puedo hacerla Puedo hacerla Están ahí Puedo efectuarla Se me ha quedado ¡La puta! ¡Vamos! Y hace una distancia, tío Voy a caer, ¿por qué no? Si caen el otro, ¿por qué aquí? ¡Pero me cago en la puta! ¡No acuchilléis, cerdos! ¡Me he disparado! Tío Tío Esto, o sea, cuchilla Pero si es que no matan de otra forma Solo se ven cuchillazos, tío Y flechas de mierda Y un tomajau que ha habido Me lo he comido yo Si es que... ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal Y un tomajau Y un tomajau Y un tomajau Ya lo he perdido Voy a hacer una última bonita, joder ¡No! ¡Uy! Me querían humillar ¡Perra! ¡Perra! ¡A mí no me humillas, tú! ¡Supio! ¡Supio! Venga, que aún me ganan Ya verás No, no me ganan ¡No! ¡Sí! ¡Me! ¡Ganan! ¡Me humillo yo solo! ¿Por qué no? Es que voy tan sobrado Que si no me humillo yo No me humilla nadie Me cago en la puta ¡Qué jodida mala suerte, tío! ¡Iba ganando, tío! ¡Madre mía! ¡Qué forma de cagar una partida, señores! La segunda que me he hecho Ya liándola Me cago en todo, tío Bueno, pues vamos a echar más, va Alguna buena saldrá